Bueno, vamos a finalizar nuestra ronda informativa con información que se genera en los estados Yaracuy y Delta Macuro. Hola, buenos días. Amanecemos en la autopista Centro Occidental, justamente en la pasarela que divide a la ciudad de Chivacoa y las poblaciones de San Ramón y La Cañería. Los usuarios de esta pasarela hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen al problema del daño que tiene la columna que sostiene esta pasarela desde hace varios meses. Manifiesta que son más de mil personas que transitan en esta pasarela, especialmente los sábados cuando se realiza el mercado municipal. Desde el estado Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión de Yaravisión.